y nuestro tiempo de informaciones culturales en cuba noticias fin de semana se prestigia con la presencia de milton bernal castro alguien que es pintor autodidacta diseñador y conocido como el pintor del tabaco bienvenido a nuestro espacio que gusto gracias por invitarme bueno el pintor del tabaco de dónde viene esta denominación y por qué bueno te decía que yo me llamaba milton bernal castro pero ya perdí el nombre perdí me lo fue sustituido por milton el pintor del tabaco y ya me gusta no porque por precisamente por la forma en la que hago la obra pinto sobre papel artesanal y las ropas el vestuario de estas personas que a la que estoy pintando la sustituyó por hoja de tabaco natural a través es decir procesadas químicamente para que no pierdan ni el color ni la pigmentación y se pueden envolver se pueden estirar que se conservan de manera permanente y nada pues si así me dicen lo asumo con orgullo bueno en tu vasta creación ya suman cerca de 600 obras y partes de esa creación tiene que ver también con el festival del habano que inicia ya mañana en nuestra capital y que además participa por cuarta oportunidad me comentabas cuéntame qué has diseñado para este festival del habano cómo se inserta definitivamente el festival del habano se convierte en mi fiesta anual no porque más que un festival del habano es un encuentro de amigos porque ya se va haciendo un gran gremio donde todo el mundo prácticamente se conoce y el estar vinculado en el mundo del tabaco me me ha empleado mi diapasón de amistades y es muy buenas personas que me han ayudado a realizar desde el cosechero con la actividad más sencilla hasta las personas que están vinculados directamente al gobierno del habano y realmente he estado participando en cuatro ediciones del festival mi sobra ha estado vinculado a esas ediciones agumidores que se han subastado en los festivales y ese dinero normalmente van para proyectos benéficos que se utilizan para la salud pública realmente es una muy buena intención y participó como muchos artistas y he tenido la suerte de que se han sido seleccionadas en cuatro ocasiones en cuatro ediciones y en este festival del habano estoy vinculado a con un humidor que se va a bastar en el en el la casa del habano de la habana libre y definitivamente en partagas también tengo algunas obras que pueden contemplar allí en el habana libre también la casa del habano de la habana libre donde hay un colectivo en cada uno de esos lugares que realmente me han llevado de la mano y me han ofrecido una amistad muy bonita bueno hablamos de una obra que es singular pero que tiene un público además singular ahora mismo en nuestro país y en diversas partes del mundo porque has estado llevando tu obra italia francia diversos países de europa donde se puede encontrar la obra de milton alguien que tenga que quiera tener la posibilidad disfrutarla más de cerca sin duda ya te decía el habano es un gran gremio es decir el fumador de tabaco es un pretexto no solamente para fumar sino para para conocerse y conectarse unos con otros y en la obra mía se puede disfrutar en muchas casas de la vanos del mundo no quiero mencionar en particular ninguna porque quedarían otras fueras no pero he podido participar en mis obras tan permanente en casa de la vanos de san petersburgo en eeuu en estado en alemania españa francia bratislava y en todos estos países realmente he tenido una presencia creo la tengo en colecciones privadas y casas de y en cuba aquí en la vano ahora mismo donde pudiéramos más allá de estos espacios disfrutar tu obra en la casa de la vano de partagás definitivamente que es un lugar que aprecio muchísimo por el colectivo de personas que lo componen y en la casa de la vano de la vano libre que definitivamente ahí puede el espacio permanente es un espacio permanente de amistad y de arte que bien que así sea milton muchas gracias por acompañarnos en nuestro espacio de cuba noticias éxitos en esta edición del festival de la vano que bueno siempre la compañía ese espíritu creativo que lo hace singular como bien lo han denominado el pintor del tabaco muchísimas gracias por invitarme bueno usted manténgase junto a nosotros en cuba noticias fin de semana y